y me quedo inconsciente un rato después me levanto y estoy en una camilla en un hospital pero viene un doctor y me dice hola joven ya despertó y le pregunto dónde están mis amigos me dice lamentablemente murió la chica de traje rosado y negro el asesino le clavó una navaja en el ojo perdiendo mucha sangre pero se escucha una explosión me asusté y miré por la ventana y era nonsense estaba como loco lanzando bombas y granadas en toda la ciudad yo estaba asustado pero noté que en otro cuarto estaban boyfriend girlfriend y los demás estaban vivos les dije para matar a nonsense y ellos aceptaron nos fuimos del hospital y vimos a nonsense convertido en dios cubierto de sangre tenía el cuerpo de tricky nosotros nos asustamos porque es imposible matar a tricky pero todos peleamos contra nonsense pero nos dio un puñetazo a got y golpea el piso haciendo que aparezcan como madera negra del suelo y una de esas cosas golpea a nonsense haciendo que lo eleve muy alto pero nonsense vuela y atrapa a goty y lo tira arriba de las nubes pero rápidamente llega a sonic.exe y lo atrapa nonsense se enfada mucho y le dice a sonic.exe tú otra vez muérete de una vez tabby lo insulta a nonsense haciendo que se enfade más y le golpea en la cara tabby le da un puñete en la nariz sangrándole aparece witty muy enfadado y le explota la bomba y nonsense cae muy herido impactado contra una pared y se da en la cara girlfriend se transforma en demonia y da un puñetazo muy fuerte a nonsense en la cabeza rompiéndole el cráneo y el cerebro y boyfriend le da una patada a nonsense en el estómago pero nonsense ya está súper enfadadísimo y agarra a garcelo y lo tira matándolo de caída pero aparecen skid y pump están musculosos y le dan un golpe a nonsense en toda la cara y también aparece lore x sonic.exe se sorprende al ver a su hermano mayor y ambos se dan un abrazo pero nonsense estaba a punto de clavarle una navaja a sonic.exe en la nuca pero lore x activa un árbol con un ojo y asusta a nonsense luego yo le disparo en los ojos con mis pistolas a nonsense pero se convierte en el dios más poderoso del mundo y digo este es nuestro fin cuando aparece mi ex amigo shaggy él también estaba convertido en un dios y le da un golpe en la nuca atravesando su cabeza y se la saca todos le dijimos gracias a shaggy por salvarnos luego todos volvieron a la normalidad tabi ahora trabaja en un nuevo restaurante agoti se fue a su mundo para siempre wiki esperará en su callejón esperando a que alguien lo rete para rapear shaggy se fue con scooby para siempre lore x y sonic.exe se fueron a su mundo para estar más tranquilos skid y pump se fueron al castillo aterrador boyfriend y girlfriend estarán con daimony como una familia y yo estaré en mi casa para siempre siempre